¿Qué tal mi gente? Bueno, declaraciones bombas de la princesa Leonor. Parece ser que se postula por el lado de su padre, el rey Felipe, con todo este asunto sobre la reina Leticia, su madre y Jaime del Burgo. Esas filtraciones del escritorio abogado, bueno, que decían que habían tenido una fe ya no solo siendo reina, sino incluso teniendo a sus dos hijas, la propia princesa Leonor y la infanta Sofía con unos 3 y 5 años respectivamente aproximadamente. Y bueno, vamos a ver exactamente cómo lo estaría viviendo la princesa Leonor según filtran en un medio digital. Parece ser que estaría bastante dolida con su madre. Entendemos que cuando está dolida es porque esto es cierto, ¿no? Pero yo sigo diciendo lo mismo que en todos los vídeos y en todos los directos. Sigo necesitando pruebas para todo esto. Sigo necesitando algo más que un simple tuit, un simple, no sé, comunicado, habladuría. No deja de ser eso, ¿no? Se puede llegar a hacer mucho daño sabiendo que ellos no van a emitir comunicado porque, como sabéis, Casa Real son neutrales y no se dedican a estar aclarando cada cosa que se dice sobre la Casa Real. Nunca se ha hecho así. Podrían hacerlo igual que se hizo en Dinamarca o con Federico de Dinamarca y por el asunto de Genoveva-Casanova. Pero oye, esperemos, esperemos que pueda haber algún tipo de aclaración. Mi gente, invitaros a suscribiros y que le deis like, a la campanita para que os lleguen los avisos de los vídeos y los directos. Esta tarde tenemos un directazo con una monárquica y una antimonárquica muy, muy cercanas a mí las dos. Las dos son moderadoras del canal. Y bueno, con respeto y demás vamos a hacer un debate bastante interesante sobre, aparte de este asunto, Pilar Eire, también nos vamos a focalizar en ella, cosas, contradicciones que se les ha pillado en los últimos tiempos. Y sobre Jaime Peña Fiel, algunas cositas que tampoco están bien las cosas que está haciendo. Y creo que esta tarde la podemos hablar todo, así que os invito a las ocho y media de la tarde a que os paséis por el directo. Dicho esto, Leonor toma partido por su padre en el escarnio de Jaime del Burgo a Leticia. Jaime del Burgo revela una supuesta infidelidad de Leticia. Felipe, Leonor, cada vez distante de Casa Real, la joven vive fuera de Zarzuela desde los 16 años, nada más y nada menos, cuando estudió bachillerato internacional en la Atlantin College de Gales, actualmente cursa la formación militar con el Ejército de Tierra en la Academia General Militar de Zaragoza. Bueno, la hermana de Sofía dispone de un helicóptero para trasladarse todos los fines de semana a Palacio. Sin embargo, si no es por un compromiso institucional o familiar, prefiere quedarse en la ciudad aragonesa y más ahora que hay turbulencias en casa. Sí, la verdad es que esto le está viniendo muy bien a la princesa Leonor, ya lo comentamos allá en el directo, el hecho de que pueda estar en otro sitio, tanto ella como Sofía estén viviendo todas las turbulencias que hay en general. Cada vez que hay alguna polémica, el hecho de que estén a distancia, lo vivan con una tranquilidad un poquito mejor y no sientan esa presión mediática, tanto en cuanto no están, digamos, perseguidos por las cámaras. Bueno, Leticia es una mujer muy controladora, supervisa absolutamente todo y sus hijas no tienen libertad. De hecho, la reina está muy enfadada con su hija por su fiesta en un reservado beat de la discoteca Flitz de Madrid. El pasado 1 de diciembre ha llegado a la prensa que estuvo acompañada por 5 chicas y 2 chicos y que bebieron bosca y refresco de limón. Se quedaron hasta las 6 de la madrugada con el cierre del local. Bueno, al final creo que fue Pilar Eire la que desmintió esta noticia. Esta noticia la dio el programa de Telecinco Fiesta. No sé hasta qué punto, cuál de los dos tiene la información real, si es verdad que estuvo hasta las 6 de la mañana, si es verdad que estuvo, no estuvo, porque bueno, Pilar Eire desmonta y desmiente esta información de que estuvo en ningún reservado y que no fue de discoteca. Si así fuera se hubiera recogido a esa hora, yo creo que es lo lógico, que es lo normal en esa edad y yo no lo vería con malos ojos y para mí no hay nada que enturbiar para Leonor, ¿no? Bueno, Leonor siente que no tiene libertad. Además, desde que ha cumplido la mayoría de edad, las diferencias con Letizia son más evidentes. Ella quiere hacer su vida y mostrar su propia personalidad. Cada vez se muestra más cercana a Felipe VI. Se ve totalmente reflejada en él. Bueno, Leonor, dolida por las informaciones, vamos aquí con el tema, el kid en cuestión de Jaime del Burgos sobre sus padres. La princesa quiere dejar claro que ella no es una niña y se entera absolutamente de todo. Evidentemente, y sobre todo, las niñas suelen ser más adelantadas cuando son niñas que los niños y, bueno, con seis años se dicen que ya son unas viejas, ¿no? Que lo saben todo. Y en esta ocasión con 18, imaginaros, ¿no? Recientemente Jaime del Burgos ha escrito unos mensajes en las redes sociales donde ha dañado la imagen de Letizia revelando una supuesta infidelidad de la reina Felipe VI. Esto, en esta batalla, los reyes no son los únicos que lo pasan mal. Sus hijas también. Evidentemente, por un lado, quizás le esté viniendo bien que esté lejos, que esté en Zaragoza y Sofía en Gales. Le puede venir bien, por un lado, el hecho de tomar distancia, pero por otro, quizás, pues le gustaría estar arropada por sus padres y que le contasen de primera mano. Oye, me he enterado de esto, ¿qué pasa? Y a lo mejor por teléfono incluso no se atreve ni a preguntarle, ¿no? Lógico, lógico. Bueno, Leonor siempre se ha mostrado muy cercana a sus padres y ha mostrado un gran cariño. Sin embargo, tiene una especial debilidad y conexión con su padre. Estas últimas informaciones le han sentado como un jarro de agua fría y se siente impotente porque no sabe cómo ayudar al rey en un momento tan delicado. Ahora mismo la imagen de Felipe VI ha quedado tocada y hundida. Una persona humillada que ahora se ve como un cornudo de todo el mundo y se ha ridiculizado su imagen. Pierde autoridad, la Casa Real se ha mantenido totalmente en silencio ante esta última polémica. No han hecho comunicados, no están, ni se le espera. Yo creo que van a optar por el silencio que este tema vaya pasando. Y bueno, esto ya no es la primera vez que ocurre. Es decir, con Juan Carlos I y el tema de Bárbara Rey, pues ha estado ahí 30 años y no ha pasado nada y ha seguido la monarquía. Y dirán ellos, bueno, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a optar por el silencio. Ya irán silenciándose. Y mira, mientras que tampoco salga en la televisión, que es lo que más bunda, aunque bueno, es absurdo, ¿no? Realmente, aunque se hablase de ello durante varias semanas, es que se está hablando en todo el mundo. Sinceramente, yo creo que no hubiera estado mal una aclaración, un comunicado, un desmentido, aunque fuera mentira, ¿no? Pero por lo menos para que mucha gente se quede con la cosa de, bueno, lo han desmentido, vaya, me lo creo porque no creo que mientan en esto, ¿no? En fin. Bueno, que ahora se ve como un cornudo en todo el mundo, refiriéndose a Felipe VI. Y se ha ridiculizado. Su imagen pierde autoridad. Casa Real se ha mantenido totalmente en silencio. Como decía, misteriosamente, Jaime del Burgo borró los mensajes, pero al fin de semana siguiente, pues bueno, los volvió a subir, ¿no? Desde que se ha filtrado esta información, de lo que no hay ninguna prueba para constatar que sea real, ¿vale? Y este medio digital, pese a que se hace eco de todas estas informaciones, dice lo mismo que yo. Todavía no hay ninguna sola prueba sólida ni consistente. Solamente son declaraciones de una persona que es verdad que estuvo metida en la familia, fue esposo de Telmorty, cuñado de la reina, pero, cuñado del rey, pero realmente no hay nada, no hay nada real ahí, ¿no? Entonces, hasta que no se dé pruebas sólidas y contundentes, yo me sigue costando creerlo, ¿eh? Hay alguna cosa que es verdad que, bueno, se han hablado de varias infidelidades, de varios hombres y tal, y es verdad que puede que haya algo, ¿no? No creo que toda esa mentira, pero hasta qué punto está jugando quizás Heimelburgo con medias verdades, puede ser, ¿no? Leonor ha tomado partido por su padre, se muestra más distante con su madre y a quien ha pedido explicaciones. Bueno, pues no sabemos qué habría sucedido en esa conversación, hubiera sido interesante escucharla, pero bueno, no tenemos acceso a ella, pero bueno, sí sabemos que estaría dolida y que eso puede significar que sea cierto, ¿no? Mi gente, me gustaría que dejase vuestro comentario aquí en mis redes sociales, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.